Y vamos a hacer lo que hicimos antes, vamos a meternos por aquí para que esos sentinelas no nos vean, vale ¡Woooh! ¿Pero qué? Hola, muy buenas, ¿qué tal gente? Soy Sajón y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo, en este caso un nuevo capítulo de Invasión 2037 Debo agradecer enormemente todo el apoyo que le dieron al primer capítulo Sinceramente no pensé que el juego le fuese a enganchar tanto y me alegro un montón por eso Y ya les prometí que le iba a traer otro vídeo mínimamente para ver un poquito más el tema de la exploración El primer capítulo nos centramos un poquito en el tema de la jugabilidad, un poquito en ver cómo se movía el personaje, las físicas y demás En este caso vamos a terminar de explorar, vamos a intentar ver si podemos encontrar algo chulo Vamos a intentar entrar en ese campamento del primer capítulo en el cual me pegaron un susto tremendo Vamos a echarle un vistazo, nos vamos a centrar en lo que viene a ser un poquito más la exploración y en lo que vaya surgiendo Así que lo he dicho gente, muchísimas gracias y por supuesto bienvenidos a todos los que se han suscrito gracias a este juego y a otros juegos también Y por supuesto a los que siempre están por ahí apoyando de una manera u otra el contenido Así que lo he dicho tíos, vamos al gameplay y vamos a entrar a jugar que tengo unas ganas terribles tíos Vale gente, un temita súper importante para que lo tengan en cuenta y básicamente que estaba esperando a que iban a lanzar una actualización La cual al final no pudo ser, vale, pero hemos esperado, he estado esperando un poquito para grabarlo Básicamente porque le van a meter una serie de mejoras, vale, al juego, justo antes también de su lanzamiento Y un detalle a tener en cuenta que se va a poder hacer en breve va a ser por ejemplo saquear Hubo gente que me dijo que lo que no le gustaba mucho era que era demasiado lento al coger el objeto o directamente al saquear, vale Por tal la casualidad que ayer el desarrollador me comentó que se va a poder saquear en movimiento Entonces si vamos a encontrar algo en el suelo pues vamos a poder pasar y cogerlo directamente, vale Como detalle a tener en cuenta Y en este capítulo, pues como ya he comentado, recordad que tenemos un vehículo arriba El cual en el capítulo anterior lo levantamos a patadones Pues vamos a intentar explorar el mapa y vamos a ver que es lo que encontramos Porque sinceramente el mapa, bueno no podemos utilizar aquí El mapa tiene una pinta brutal y se ve que es bastante grande Pero bueno, vamos a echarle un vistacito, vale Y vamos a intentar pasar, vale, el puente Simplemente a probar, vale, si se puede pasar por aquí Vamos hermano, arranca la bestia A ver si no la liamos como en el capítulo anterior Bueno, 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 bueno el tramo que me marco por aquí, locos No, madre mía chaval Madre mía Menudo peligro al volante Menudo peligro al volante Como resto de una avioneta ahí, no Un momento Venite aquí Hay un niño, tío Venite aquí, insensatos Toma, pues Toma, toma Dale No, no, si al final Pero me cago en Pero que hay Quita, hombre Me ha puesto fino la señora, eh Dale Dale, niño Toma Menos mal que nos hemos crafteado vendas Vale En En el búnker Madre mía Me han dado para el pelo, tío Vale Vamos a revisar esta avioneta, tío A ver qué tiene Tú espérate Aquí viene más Vale, esto no viene bien Para tela, por ejemplo A ver, a ver, señora Relájese, vale Que la noto nerviosa Toma Madre mía Están poniendo fino No lo siguiente Toma Toma Pues menuda paliza Me he llevado Para nada, tío Pensé que el avioneta Iba a tener algo más Pero bueno Menuda toña Que se ha llevado Que demonios Que rayada, ¿no, tíos? Vale Necesito pasar para allá Ahora juego ¿A que se puede? ¡Aaah! ¡No! No me fastidio ¡Corre! ¡Adiós! Vale, antes de irme Vale, me voy a crear Mira, plástico Y charcoal Creo que de esto tenía, ¿no? Para crearnos Unos filtros ¿Qué es? Cristal, ¿no? Mira, esto Y plástico Vale, esto nos vamos a crear Antes de pirarnos Vamos a prepararnos Y vamos otra vez A esa ciudad Madre mía la que había allí Locos Madre mía la que había allí Pero necesitamos Armas, ¿vale? Vamos a crear esto Vamos a crear Dos vendas más Y dos filtros más ¿Vale? Para tenerlos ya Directamente En el inventario Entonces, ¿qué es lo que vamos a conseguir con esto? Pues volver a esa ciudad ¿Vale? Y ver Si podemos acceder Y encontramos algún arma allí Y le podemos plantar cara A los que me acaban de reventar El tema del crafteo Tened en cuenta una cosa, ¿vale? Por ejemplo, cuando estamos crafteando Fijaros en el filtro, ¿vale? Por ejemplo Que pone en 90 segundos Y tal En cuanto esto termine Todo esto va al inventario, ¿vale? Tiene un tiempo para craftear Y esto va directamente al inventario Voy a comer algo A ver si me puedo curar Que creo que Con esto me curaba Vale, comemos aquí Y nos curamos ¿Vale? Nos ponemos al 100% Esto antes de salir ¿Vale? Obviamente Para que no nos vuelvan a tallar la cabeza Me la voy a jugar Pero a lo bestia, ¿vale? Tened en cuenta Mira, una avioneta ahí Que había una serie de robots Que probablemente me disparen De estos grandulos, ¿vale? Y vamos a hacer la que hicimos antes Vamos a meternos por aquí Para que esos sentinelas No nos vean ¿Vale? ¡Uooo! ¡Uooo! ¿Pero qué? Hay mi madre el coche ¿Qué dicen, loco? Vale, aquí con cuidado Que nos las mandamos antes A ver si le podemos robar Algún arma a estos locos Toma, pa' tu casa ¡Para tu casa! ¡Oh, shit! Bueno Hasta aquí el viaje, hermanos ¿Vale? Anda, mira Era con la T Y yo volviéndome loco Vale ¡Uf! Muy bien Aparcado Vale Ahí tenemos un coleguita, tú Madre mía Madre mía Como me la has jugado Vale Vamos a intentar Cargarnos a ese Yo decía que eran unas tribus Tú, pero no Estos tienen algo encima también, ¿eh? Tú que vienes Que vienes Me deletea, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Pero por qué, tío! ¿Pero por qué eres tan mala gente? Necesitamos un arma de fuego, tíos Vamos a ir ahí ¿Vale? Y después Vamos otra vez a la ciudad ¿Por qué hay? Vale Y después vamos otra vez a la ciudad ¿Vale, gente? Aquí seguro que hay un arma, ¿no? A ver Uy, que no lo ha apagado Vale, a ver Lo más inteligente hubiese sido el que Primero Dale a este Toma, enano Para tu casa A ver Señora, señora Toma, toma Y ¡Oh! Corre Dios, casi Ven, ven aquí Madre mía Ese niño tiene bronquitis, ¿eh? Y ¡Qué duro! ¡Dale, eh! ¡Dale! Toma Y toma Y ahora dale al loco ese ¡Dale, dale! Toma Toma Wow Déjame apagar el coche Vamos, venid No caben por la puerta, ¿o qué? Toma Toma Y toma Toma tú Toma Eh, pero ¿por qué? No me dejaba dar Ah, por la estamina Ojo Por la estamina No le podía seguir dando, tío Yo decía, pero ¿por qué no me deja darle, tú? Qué mal rollo me dan, tío Qué mal rollo me dan estos desgraciados Gritando así, tío ¡Oh! Dale Toma Y toma Madre mía Dale a este Toma Dios Ahora este Toma Y toma Un menudo que que me ha dado, tú No veas Menudo que que me ha dado, eh Eran estos los que estaban gritando como cosacos, tío Madre mía, esto, de verdad, es enorme esto aquí adentro, ¿eh, gente? Creí que esto tenía una segunda planta Y no la tiene, tío Y no la tiene, tío Mirá quién era lo que estaban gritando, lo que me tenían loco la cabeza ¿Esto no tiene una segunda planta? No la tiene una segunda planta, ¿no? No la tiene una segunda planta, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No la tiene una segunda planta, no la tiene una segunda planta, de verdad? Que palo, bueno, que también esto es un colegio Ojo Pensé que no sé Que iba a haber armas, tío, pero no Pues nada, nos piramos a base además, tíos Nos piramos a base básicamente porque Vamos a crearnos vendas, ¿vale? Que al final antes como me han matado pues me han fastidiado Vamos a crearnos vendas, vamos a crearnos Un poquito de todo y listo, ¿vale? Y ya vamos a la ciudad Es que no veo armas, tío O antes de la ciudad podríamos ir al Campamento y entrar Allí del tirón a ver si podemos Saquearle las armas a los que matamos, tío Vale, pues guardamos el progreso Y nos preparamos, ¿vale? Una cosa, estoy creando Una venda más, ¿vale? Creo que solo me deja Tener dos vendas, puede ser Porque no me deja crear más Otro filtro ¿Vale? Que tendríamos ya tres y vamos A intentar hacer eso, ¿vale? Vamos a intentar ir A este campamento que tenemos justo aquí Al lado y ver si ahí podemos Reventar a algún tío y de esa forma Intentar quitarle algún arma Estos tíos tenían el campamento por aquí ¿Vale? Sí, aquí está Madre mía, pero ¿cómo les endiño con el coche, tío? Porque el objetivo es darle con el coche, claro Que me lo van a romper, seguro Oh, oh, oh Están muy bien protegidos, ¿eh? Vale, 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 tranquilo Calma, 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 calma Au Vamos, salid de aquí, salid de aquí Me lo van a romper, tíos Está 24 de vida el coche, ¿sabes? Vamos otra vez a saco Toma Para tu casa Toma Para tu casa también ¿Qué? ¿Eh? Ahora que Ahora que, coleguitas Todo bien No tenéis arma ¿Cómo que no? ¿Esto qué es? Déjame coger eso, tío ¿Pero por qué no me deja coger las armas, tío? Mira, una mina Oh, le podía haber puesto una mina, ¿eh? A todo esto Madre mía, tío Desde luego Se nota que no No me suelo parar a pensar, ¿eh? Le podía haber puesto una mina Yo lo he reventado con el coche, tío Pero, ¿y por qué, tío? ¿Por qué no me deja pillar las armas, tío? Déjame Este es el líder ¿No? Del tirón Tiene toda la pinta De que ese de ahí es el líder Pues, tío, voy a saquear esto A ver si ellos tienen armas, tío Bueno, por lo menos nos hemos vengado ¿Vale? Del susto que me pegaron en el primer capítulo ¡Eh, una rata! Te he pillado a una rata Vale, vale, vale Me la juego, ¿eh? Ni separar robot Ni nada de nada Vamos Me la juego, me la juego Eh, no hay robot Eh, no había robot Vale Ok Vale Madre mía, tío La ciudad completamente devastada, loco Completamente La movida, tío, si es que no hay armas Vale, ya les digo que en el próximo Parche van a mejorar eso, ¿vale? O sea, van a poner mejor loot O algo así E iban a aumentar un poquito el loot de las armas, creo, ¿eh? Porque, claro, es que armas de fuego no tenemos, tío No tenemos armas de fuego Por ahora, claro Voy de una punta a la otra del mapa Para intentar cruzar al otro lado, ¿vale? Y ver qué hay al otro lado, tíos Pero me la voy a jugar, ¿eh? Me voy a meter por ahí para adentro a lo YOLO, ¿eh? A lo Madre y Insajón Como haya un control o algo como aquello Bueno, y sí se... Vale, espérate, venga Aquí A... Lo dicho, ¿vale? ¿Estáis preparados? Entremos a la ciudad ¿Qué ciudad? ¡Si es un muro! Me lo he comido de lleno, loco Me lo he comido de lleno Vale, ojito con esto, tú Va, a tu casa Como yo pueda coger esas armas Me vuelvo, loco Mira, mira Pero... ¿Dónde va? ¡Espérame, loca! ¿Dónde va? Tú, que se ha ido a parla Vale, por si acaso Voy a intentar saquear esta de aquí No puedo Pero, ¿por qué no puedo pillar las armas, tíos? ¿Por qué? Eh, combustible De lujo, tío Porque ya no tenía ni combustible Para el vehículo Mira dónde se pone Esto de combustible Qué guapo, tío Como me peguen un tiro en el culo Verás tú Mira qué guapo Mola Ojo, eh Ojito Que los soldados, vale Atacan directamente A los infectados, eh Ojo con esto Tengo el coche al 3% Un tiro más Y me voy a parla Y encima se me ha bugeado Lo del coche Es posible que aquí Hay algún arma de fuego, eh, gente Porque estoy viendo Que aquí hay un coche de policía No me lo puedo creer No me lo puedo creer Al fin, tíos Os lo he dicho Vale, mirad Por si acaso ustedes también tengan el juego Ahora cuando salga el día 5 Pues directamente Yo he encontrado el arma aquí, vale En esta casa Os lo digo por si directamente Quieren venir también ustedes A buscarla, vale Y todavía nos quedaría Que saquear toda esta zona de aquí Y toda esta zona de aquí Sinceramente El mapa no es demasiado grande Por lo que veo Pero tampoco es demasiado pequeño Así que ¿Qué quieres que os diga? Toma, headshot, loco Así cambia la cosa, tíos Tampoco es que no sobre la munición Pero así cambia la cosa Y mucho de más Qué guapa está esta casa, eh Así Pues apocalíptica total A ver qué encontramos aquí adentro A ver si encontramos algo de productividad Y ya les digo Gente Todavía queda Un montón de cosas por explorar ¿Vale? La verdad O sea Bastante casa Que supongo que serán similares a esta La verdad La verdad Que el juego Sinceramente Yo no sé De dónde De dónde son Algunos de los que me están viendo Pero Sí que les puedo garantizar Que el juego Por lo menos Lo que viene a ser en Europa En España No va a llegar A los 13 euros ¿Vale? El juego Así que sinceramente Por ese precio Creo que no está nada mal Si no cambian ¿Vale? Porque yo nunca me suelo Comprometer a decir precio Porque luego a lo mejor Cambian o lo que sea Pero según me confirmaron Ellos mismos En España El juego no iba a llegar A los 13 euros Sí que es verdad Que es un juego verde ¿Vale? Que todavía le falta Un montón de cosas por hacer Pero Dentro de lo que cabe Es un juego Que nos puede ofrecer Algo de entretenimiento Sinceramente También otro tema importante Tenemos que buscar La forma de intentar Reparar nuestro vehículo ¿Vale? Así que cualquier sugerencia O alguien Cuando lo tenga Si sabe como es Pues que me lo diga Gente Que decirles De verdad Muchísimas gracias A todos los que han apoyado Este juego Pero sinceramente Que pronto Salga ya Para que todos ustedes También lo puedan jugar Y por supuesto Con unas ganas tremendas Porque recordar Lo que había comentado En los capítulos anteriores O en el capítulo anterior Mejor dicho Que esto que están viendo Todavía es más temprano Que el que va a lanzar El 5 de noviembre Así que ojo al dato Y ya iremos viendo A ver qué tal Lo dicho tíos Si quieren pillarlo Si le quieren echar un vistazo En el comentario fijado La tienda de Steam Por ahí pueden pasar Y ver si les mola el juego Y ya espero Vuestra opinión Vuestras sugerencias Lo que quieran ¿Vale? Gente lo dicho Un saludo Un abrazo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós El mundo no es todo Alegría y color El mundo no es todo